Thank you very much a la gente que me va a estar acompañando en este video en vivo Voy aquí en la carretera pero no crean que es el programa de la mano peluda ni la mano pachona ni nada de eso Estamos en otra cosa más especial porque vamos al Tlacuache esta nochecita Voy aquí de pasadita en la carretera y quiero... ¡Ay! pero no se ve absolutamente nada, se ve todo empañoso por la luz Ahí vamos, ahí estamos entrando, ahí se ve ya que dice el Tlacuache, no vas a ver si ahorita... ¡Ay! ¿Por qué no le bajan la luz cuando se ven así? A ver ahí el Tlacuache 2, creo que entonces debe haber otro Tlacuache por ahí, este no sé dónde Ahí ya se alcanzan a ver las luces In the morning when I... iba pasando por aquí en la mañana y estábamos viendo que los domingos Bueno yo creo que todos los días, pero sobre todo en los domingos vimos a algunos peregrinos que ya venían por esta zona Vimos que venían algunos descalzos, vimos a mucha gente que venía con mucha fe a ver al Santo Niño Perdido del Tlacuache Que ustedes ya saben, ya se los hemos mostrado Vamos a tratar de hacer algún día un recorrido por la comunidad para que puedan conocer bien todo el rancho Ahorita nada más la carretera se las... bueno pues que van a ver en la carretera Vamos a ver qué se alcanza a apreciar aquí de las... This is the first house that have in this locality Estas son las primeras casas que hay en la comunidad Ahorita les voy a mostrar un poquito de la entrada al Tlacuache Mucha gente me pregunta que si dónde queda el Tlacuache o que si qué es el Tlacuache El Tlacuache es una comunidad de Pénjamo Este... hay un niño muy milagroso que se conoce incluso pasando las fronteras Este... es una localidad pequeña No sé cuánto sea el estimado de habitantes que haya Miren esta es una de las entradas Este... bien al pie de carretera Esta carretera si ustedes la toman Los va a sacar directamente a potrerillos Pero this are not la herradura No es la carretera de la herradura Sobre todo les hago este video para la gente que me estaba preguntando Que si dónde queda el Tlacuache Hay que ubicarse en Pénjamo Está en Pénjamo cualquier persona les da alguna referencia Vamos a ver qué... a ver si se alcanza a ver un poquito Porque se... se me desempaña ¿Cómo se dice? Se me pone borroso Allá se alcanza a apreciar El templo A ver... ay no, pero no se ve No se ve, esta es la entrada principal Es que está muy... muy oscuro Está muy oscuro Pero ahí está la entrada Y bueno, ya algún día Vendremos Toda esta carretera todavía lleva hacia Donde les digo, potrerillos Y bueno, ya luego les doy más detalles Thank you Y bueno, ya luego... ¡Suscríbete!